Yo no quiero seguir luchando por el amor que no va a servir Que me condena al sufrimiento, es demasiado, yo no aguanto esto Es imposible el sacrificio si solamente se quiere de un lado Jamás se puede quedar una guerra, si tus enemigos son tus mismos soldados Como tú que no eres más que eso, el enemigo que se acuesta aquí en mi cama Así que ya lo saben, el enemigo